Creo que a mi barrio tengo y tenemos que devolverle un poquito de la fortuna que hemos tenido de haber podido nacer en él. Triana es ese testigo que con orgullo tomaron nuestros padres y que nos cedieron para salvaguardar los tesoros que esconde este barrio de contraste. Lo que conserva del pasado, lo tiene que seguir teniendo en el futuro, es su gente, la gente abierta, la gente cariñosa. Todo lo que estaba en este lado del río era tan mío que parecía que había nacido aquí. Tanto Carlitos como el resto de la familia nos sentimos muy orgullosos por parte de un barrio con tanta solera como tiene el barrio de Triana, donde yo nací y me crié. Triana es sentirte vivo, darte cuenta de que respiras, que caminas sobre tus pasos, que tus ojos se hinchan de luz. Yo no he nacido en Triana, pero sí soy trianero. La tienda para mí lo ha sido todo, lo ha sido todo en mi vida. Mi vida está plenamente integrada en el barrio, presidente del club que lleva el nombre del barrio por toda España. Y esto fue una maravilla cuando yo entré por aquí. Me enamoré tanto y nunca esperaba que me lo agradeciera a nadie, sino que lo hacía porque me gustaba, porque yo quería esto. Para mí Triana es parte de mi cuerpo. Nacido en la calle Rodrigo de Triana, me viajé aquí en Triana y morí más que en Triana, que es mi barrio. Pues supone un homenaje a tantos cachorristas que a lo largo de la historia sintieron su pertenencia al barrio de Triana. El coro, para nosotros es lo más grande, porque somos todos trianeras, nacidas en Triana. Cantar a Triana es como si le cantáramos a nuestras madres. Ha significado el traer recuerdos de mi abuelo y a la vez de mi padre. El testigo ha pasado a la familia Traverso, trianeros de pura cepa. Triana son su gente, las que consiguen que sea un barrio con personalidad propia, con esperanza, por quien nos guía. Para Triana es la devoción del Rocío. Mueven este barrio muchísimos devotos. El trianidad es el otro Rocío, es la unión de Triana y de caridad. La unión de Triana es el otro Rocío, es la unión de Triana y de caridad.